El día de hoy, lo que nos compete para el día de hoy, tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestra invitada especial, la doctora Grace Garzón. La doctora Grace Garzón es psicóloga educativa, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Por el momento se encuentra desarrollando ya su tesis para graduarse en el máster en dificultades de aprendizaje en la Universidad de Salamanca. Bueno, ha elaborado desde el 2009 hasta el 2015, hasta la actualidad, en centros educativos, en institutos, dando soporte y asistencia en el área de psicología. Y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de coordinadora del Departamento de Consejería en la Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle. Y bueno, los temas a tratar del día de hoy. Se va a hablar acerca de la inclusión en la educación, también acerca de las necesidades educativas especiales, las relacionadas a discapacidades y las que no están relacionadas a las discapacidades físicas. También se va a hablar de las rutas y protocolos y también acerca de la violencia, cómo identificarle y cómo proceder en estas circunstancias. Y bueno, antes de comenzar ya con la intervención, les quería pedir de una manera muy respetuosa que por favor apaguemos nuestros micrófonos y nuestras cámaras para no saturar el sistema. Aparte, si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud, lo pueden hacer tranquilamente, lo pueden escribir en el chat de aquí del Zoom. O igualmente se pueden esperar hasta finalizar la presentación para alzar su mano. Alzan su mano y nosotros le daremos paso. Bueno, igualmente a finalizar, yo estaré transmitiéndole sus preguntas a la doctora Grace Garzón. Y bueno, sin alargarme más, doy paso a la doctora Grace Garzón. Doctora Grace Garzón, gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Dayana. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenos días con todos ustedes. Qué gusto contar esta mañana con la presencia de cada uno de ustedes. He visto en el chat que desde todos puntos y ámbitos de nuestro querido Ecuador nos acompaña. Bienvenidos a esta mañana, a este momento, a este espacio de aprendizaje, de compartir experiencias, de interactuar con ustedes, pues estos temas muy importantes para nosotros que trabajamos en el ámbito de la educación. Son temas como ustedes los vieron, pues de alguna manera son temas amplios y cada uno pues necesita su espacio. En esta mañana me han invitado. Muchísimas gracias a Megagroup por la invitación hacia mi persona. Y bueno, pues el hecho de que yo esté aquí presente con ustedes y dando o conversando con ustedes no quiere decir que tal vez yo tenga más conocimiento que cada uno de ustedes. Lo importante es la experiencia. Lo importante es el trabajo que realizamos día a día. Y eso es lo que vamos en esta mañana a impartir con ustedes. Es importante saber que estos temas son de actualidad, son temas que necesitamos saber todos los que trabajamos desde cualquier ámbito de la educación. En la institución educativa en donde nos encontramos, desde cualquier lugar o labor que desarrollemos, es importante que conozcamos estos temas. Bien, vamos a empezar. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Bien, la inclusión educativa. Como ustedes saben, la inclusión educativa es un tema muy importante, pero para llegar a este tema, llegar a este concepto de inclusión educativa, ha tenido que pasar muchas circunstancias, muchas situaciones, muchas condiciones en las que hemos avanzado en este término. Para llegar a trabajar o llegar a conceptualizar este término, es importante saber cuál ha sido su avance, cuál ha sido su desarrollo a través de la sociedad. Bien, como todos ustedes saben, nosotros nos regimos por un marco legal. Como todos ustedes, como les había mencionado, para llegar a una inclusión, ha tenido que pasar muchos conceptos, muchas situaciones, muchos sufrimientos por parte de las personas que presentan necesidades educativas. Como nos dice este concepto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades determina que la educación es un derecho, de las personas con discapacidad, sin discriminación y sobre la base de la igualdad. Aquí vamos a encontrar muchos términos, solamente en este apartado vamos a escuchar muchos términos familiares, que de alguna manera se relacionan con lo que es la inclusión. Las oportunidades, con la igualdad de oportunidades en un sistema educativo inclusivo a todos los niveles a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. De desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus actitudes mentales, físicas y hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Qué bien que podamos analizar este artículo, esta parte de este acuerdo que tiene muchos numerales, muchos artículos, pero qué importante es el que nosotros podemos observar desde esta perspectiva la atención especial que merecen estas personas, las personas con alguna dificultad o alguna necesidad. Para esto, pues vamos a, quiero que por favor ustedes me ayuden colaborando con la primera encuesta que vamos a tener. Quiero saber cuál es su concepción ante este apartado de la inclusión educativa. Por favor, si me ayudan con la encuesta. Ya, ahorita le coloco, a ver, le colocamos ahorita a todos ustedes una encuesta. Por favor, nos pueden ayudar respondiendo. Bueno, actualmente en la práctica educativa, desde su ámbito, desde su trabajo, desde su lugar de trabajo, ¿cómo cree usted que se está dando esta práctica educativa? ¿Bajo qué situaciones? Situaciones de integración, situaciones de inclusión, situaciones de segregación, situaciones de segregación, integración e inclusión o situaciones de segregación. Por favor, continúe con la votación. Sí, vamos a ver cómo vamos avanzando. ¿Me avisan, por favor? Sí, ajá, están votando ahorita. Esperemos unos minutitos más de que terminan de votar. A ver, ya vamos de 48 de personas que han votado, el 50%. Ya, bueno. Ya creo que podemos ver. Sí, ya, 47 personas, ajá, 48 personas han votado y podemos ver ya los resultados en la pantalla al momento, ahorita. Bien, bien, bueno. La mayoría, el 52%, como ustedes ven ahí, pensamos que las situaciones, actualmente en la práctica educativa, pues vivimos una situación de inclusión, ¿no? Un 21% en situaciones de integración, el 25% situaciones de segregación, integración e inclusión, y un 2% situación de segregación. Poco a poco, a partir de la siguiente intervención, pues vamos a ir descubriendo cómo estamos trabajando, qué bueno que pensemos y qué bueno que practiquemos, qué situaciones de inclusión estamos trabajando y qué bueno que tengamos ese pensamiento. Pero vamos a ver cómo vamos a ir avanzando en este proceso. Muchísimas gracias. Bien, la educación inclusiva. Como ustedes ven, la educación inclusiva ha tenido un auge, ha tenido un proceso, sí, pero para llegar a este término, para llegar a esta concepción, hemos tenido que pasar muchos conceptos, muchas situaciones, ¿no? Como vemos ahí en la gráfica, tenemos situaciones de igualdad, de equidad, tenemos las de exclusión, segregación, integración. ¿Cómo ha avanzado? Es importante hacer un recuento a través de la historia de cómo llegamos a considerar el término de inclusión, sí. A lo largo del tiempo, el concepto de discapacidad ha tenido muchas modificaciones, sí, muchos contextos sociales, en los que hemos pasado de una exclusión, donde pensábamos, donde decíamos que las personas normales, sí, y existen personas normales y otras que no lo son, sí. En este caso, como el gráfico lo indica, las personas con discapacidad quedaban por fuera de la sociedad, ya que no se les consideraba normales. En el siguiente punto tenemos la segregación, sí. ¿Qué nos dice la segregación? Nos dice que las personas normales pasan a ser parte, tal vez, de la sociedad, pero como sujetos de cuidado. Sujetos que necesitan atención prioritaria y, por lo tanto, no son parte de la sociedad y necesitan ciertas situaciones o ciertas adecuaciones para poder ser atendidos. En la integración, que es lo que logramos un avance, sí, tal vez incluirles en lo que es la sociedad, incluirles, ser que sean parte de la sociedad, pero siempre identificándose sus dificultades o sus necesidades. En el tema de la inclusión, como hemos avanzado ahora, tratamos de que este pensamiento sea una inclusión donde nosotros estemos preparados, la sociedad esté preparada para recibir a estas personas, para recibir en este ámbito a estas personas y tratar de que sean aceptados en la sociedad. Bien, pasando de este concepto, que es muy importante tenerlo consciente, aprender sobre lo que es la inclusión y por qué la lucha y por qué ahora las leyes o las normas están direccionadas a trabajar en beneficio de estas personas, de las personas con discapacidad. También es importante saber que un docente inclusivo no trabaja solo. Un docente inclusivo necesita del apoyo de la institución, el apoyo del Estado con las normas y leyes vigentes que nos ayudan, pues, a trabajar en este sentido. Un docente inclusivo debe contar con el apoyo de toda la comunidad educativa. El docente inclusivo debe ser sensible ante la realidad de cada uno de sus estudiantes, de cada uno de los estudiantes que están a su cargo para estar atento y presto para ayudarlo. Así como tener altas expectativas hacia ellos, aquí podemos hablar un poquito sobre este concepto de nosotros como docentes, pues, siempre tenemos que pensar en forma positiva ante las capacidades, habilidades y destrezas que desarrollan nuestros chicos. Y confiar en su capacidad de aprendizaje. Como vemos ahí, el docente inclusivo, pues, de alguna manera debe estar abierto y flexible y conocer. Y por eso les felicito a ustedes que han sido partícipes de este taller, que estamos demostrando, pues, esta atención, este interés por saber más, por preocuparse por este tema importante de las necesidades educativas especiales. Ustedes han dado ya el primer paso, el de estar, pues, aquí en esta mañana compartiendo aprendizajes, compartiendo experiencias que son útiles para el desarrollo de la labor diaria de cada uno de ustedes. El docente inclusivo tiene que tener estas características, ¿no? Saber o conocer de las diferentes necesidades que tienen sus alumnos que comparten su aula de clase, ¿sí? Debe incluir a la familia. Es importante trabajar con la familia. Y mucho más ahora, en la actualidad, donde estamos, como estamos y como nos ha tocado trabajar, pues, y adaptarnos a este nuevo trabajo o nueva modalidad. Es muy importante que, ahora sí, la trilogía de la educación, como de alguna manera yo lo llamo, es importante este trabajo, ¿no? Donde que conjuntamente trabajemos los docentes, la familia, el estudiante, ¿sí? Para beneficiarlos a todos, ¿sí? Incluir, como dice el mensaje, no es dejar entrar. Incluir es dar la bienvenida. Incluir es que nosotros estemos abiertos, flexibles, listos para recibir a las personas con todas sus dificultades, con todas sus necesidades, y estemos listos y dispuestos para poder, pues, recibirlos de la mejor manera. Bien, ya conociendo un poquito los temas y los conceptos generales de qué es la inclusión y de cómo podemos, pues, de alguna manera demostrar esto en nuestro ámbito de trabajo, vamos a pasar directamente a lo que es ya el trabajo en sí, cuando tenemos algún estudiante o algún chico, niño, niña o adolescente que presente tal vez alguna necesidad educativa. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos, como docentes, darnos cuenta de que hay alguna dificultad, de que este niño o esta niña necesita algún apoyo, necesita alguna estrategia para poder nosotros trabajar? Al inicio de cada año en la costa, en estos momentos, estamos ya iniciando un nuevo proceso educativo. Estamos iniciando un nuevo año en el que es importante nosotros, pues, darnos cuenta de cómo recibimos, cómo tenemos a estos niños, cómo los vamos a recibir, y cuáles son las capacidades, habilidades y destrezas, ¿no? Es importante saber que tenemos un mes, un mes desde el inicio de clases, para nosotros poder trabajar con estos chicos y darnos cuenta un poquito de cuáles serían estas necesidades, o estas dificultades que pueden presentar. ¿Cómo vamos avanzando en este proceso? ¿Cómo vamos trabajando en esto? ¿Sí? Una evaluación psicopedagógica, siempre nos asustamos o decimos al escuchar este término de la evaluación psicopedagógica, que esto depende a los profesionales del DSE, corresponde a las chicas del DSE o al departamento del DSE. Pero no, una evaluación psicopedagógica es una evaluación integral que, como docentes, realizamos al hacer una observación y un trabajo con los estudiantes que tenemos a nuestro cargo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Sí? Cuando un niño, una niña, un adolescente, presenta dificultades para aprender. Cuando he trabajado, he enseñado, está acorde o en el grupo, pero hay alguna dificultad para aprender. Este niño, pues, de alguna manera no ha logrado asimilar la suma, la resta o el tema en el que estemos trabajando. Cuando no sigue el mismo ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Sus compañeros, pues, ya asimilaron, ya tuvieron un aprendizaje en este proceso de la suma. Él todavía se demora, todavía necesito estar ahí pendiente de él o de ella, de qué es lo que está pasando. Cuando evita relacionarse con sus padres, con sus adultos, cuando no participa en el aula de clase, cuando se aísla, cuando tiene un comportamiento agresivo, cuando pelea o simplemente, pues, molesta a sus compañeritos. En fin, ya me da a notar algo. Algo está pasando con este niño o niña y tengo que seguir, pues, observando. Cuando muestra problemas de salud constantes que afecta su desempeño. Si nosotros nos ponemos a dar cuenta de todas estas observaciones que tenemos aquí, podemos evidenciar que cualquiera de estas dificultades pueden presentar un problema de aprendizaje. Sí, un problema de aprendizaje en el que aquí están inmersos, pues, situaciones emocionales, situaciones comportamentales, situaciones de aprendizaje, que de alguna manera están afectando el normal desarrollo de nuestros niños. Entonces, ¿cómo vamos a remitir? ¿O cuándo vamos a remitir? ¿Y cuándo, cómo debo remitir? Una vez que yo haya agotado como docente en el aula de clase, en el trabajo diario, haya agotado todos los recursos pedagógicos, todas las estrategias para lograr que este niño o esta niña, pues, la dificultad de aprender, pues, vaya mejorando. Cuando yo, mediante los recursos pedagógicos que utilice, el niño, pues, vaya avanzando en su ritmo de aprendizaje, igual que sus compañeros, ¿sí? O que ya no pelee, que ya no esté, pues, de alguna manera aislado, que ya comparta con sus compañeros. En fin, ¿no? Cuando yo haya agotado todos estos recursos pedagógicos, didácticos y humanos, y no veo avances y no veo que hay algún logro en este niño, ¿sí? Y las dificultades observadas deben presentarse de forma continua de dos, más o menos de dos a tres meses, ¿sí? Cuando esto ha sido continuo, estas dificultades han estado permanentes en este proceso diario del niño, es cuando yo, mediante un informe, ¿sí? Un informe psicopedagógico voy a remitir. Voy a remitir este caso, voy a remitir a este niño para buscar soluciones a las dificultades que se han presentado. Aquí ya vamos a entrar directamente en el, la ruta de acción para la elaboración y aplicación del día. Este documento muy importante que muchas veces, pues, ha tenido varias, varias, varios problemas de asimilar, de cómo poder trabajarlo. Como les había dicho al principio, estamos pasando conceptos en forma general. El tiempo realmente es muy corto para poder detenerme o para poder explicar cada uno de los puntos o cada una de las inquietudes, ¿no? Pero en forma general se ha tratado de resumir lo más importante y de alguna manera, pues, tener conceptos generales básicos para poder desarrollar nuestro trabajo. Aquí tenemos la ruta de acción para la elaboración de un día. Cuando nosotros ya observamos, hemos hecho este trabajo de realizar una evaluación psicopedagógica y hemos de alguna manera identificado que este niño, esta niña tiene alguna dificultad, alguna necesidad, ¿sí? Es importante, ¿no? Publir o elaborar los siguientes pasos. La detección, que ya la hablamos, ¿sí? Que la realiza el docente. Es muy importante esta acción preliminar porque nosotros a través de la detección, ¿sí? En el aula de clase, en el diario trabajo, ya nos damos cuenta qué dificultad o qué necesidad tiene este niño. ¿Qué es lo que hacemos, sí? La evaluación psicopedagógica que ya la hemos descrito en la parte anterior, ¿sí? Esto, emitimos un informe al departamento de consejería, ¿sí? Si tenemos aquí, pues, participantes del DSE, pues, me darán la razón en este aspecto, ¿no? Tenemos la elaboración del DIAG. ¿Qué es la elaboración del DIAG? En este aspecto es, tenemos que tener muy en cuenta que el DIAG es un documento individual de adaptación curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que este documento no es transferible, que este documento no me sirve para otro niño, que este documento yo no lo puedo producir para tal niño, para este niño, para el otro niño, inclusive, ni siquiera para el mismo niño. Es muy importante tener este concepto porque por algo es una, un documento individual de adaptación curricular en matemática, documento individual de adaptación curricular en lengua, documento individual de adaptación curricular en cualquier otra materia, ¿sí? Es muy importante. Yo he tenido, pues, eventos o experiencias en las que me han solicitado y me han dicho, por favor, préstame el DIAG o pásame un DIAG, me quiero, quiero que me sirva de apoyo, de ayuda. Es importante entender esto. Es la construcción del DIAG es un documento que se construye individualmente debido a las necesidades, ¿sí? Y a las dificultades que cada niño ha presentado, ¿sí? Cada niño tiene diferentes necesidades y diferentes dificultades que de alguna manera me dan para yo poder elaborar un documento del DIAG, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. El equipo DC con la unión de otros docentes, ¿sí? En este caso, pues, aquí ya nos unimos docentes de área, de matemática, de lengua, cuando realmente las dificultades, las necesidades que presenta este niño son realmente importantes, entonces nos reunimos y ¿qué es lo que hacemos, sí? Hacemos la elaboración del DIAG y esto, pues, los docentes hacen la aplicación ya de este DIAG en la planificación curricular de aula, ¿sí? El seguimiento lo hace el equipo DC durante este proceso ya de haber ya aplicado el DIAG, estamos aplicando el DIAG en el aula de clase, el DC, pues, realizará tal vez un mínimo, una observación áurica para ver cómo se está dando este proceso, ¿sí? Los reajustes, si es que es necesario, todo depende del análisis al primer quimestre, pues, se hará un análisis de todo el proceso que se realizó, de las estrategias que nosotros determinamos, escogimos para poder trabajar y ayudar y suplir las necesidades de este estudiante, ¿sí? Hacemos, si es que es necesario, un reajuste en caso de ser necesario y si no, pues, se aplicará ya, continuaremos con la misma. En los reajustes, ¿verdad? En los reajustes estábamos hablando de que si es necesario hacer un reajuste al DIAG, es importante, pues, hacerlo en ese momento, ¿no? Para iniciar el nuevo proceso en el segundo quimestre. Si no es necesario, continuaremos de la misma manera, ¿sí? Y se aplicará, pues, una evaluación, en este caso, al DIAG de cómo está, cómo se está dando el desarrollo y los logros que el niño ha avanzado, ¿no? Eso sería, en un resumen, cómo sería la ruta y acción para la elaboración y la aplicación del DIAG. Sí es importante, como les había manifestado, este, tener claro el concepto del documento, ¿sí? Que es individual, no es transferible, no lo puedo utilizar yo para otro niño porque no son las mismas necesidades. Inclusive, si yo tengo dos niños con un TDAH, ¿sí? No son las mismas necesidades porque puede ser que el niño que tengo aquí con TDAH y o si tenga o si cuente con la colaboración de la familia, con la colaboración del padre de familia, que me ayude con las terapias si necesitamos terapias o me ayude con la terapia farmacológica, si necesita medicamentos o simplemente este otro niño, tal vez no necesita eso, ¿sí? Entonces, ahí están las diferencias en el mismo trastorno, pero la diferencia del DIAG porque aquí no necesito el apoyo, tal vez, tanto de la familia porque sí lo tengo, pero acá sí porque el niño pasa solo, porque el niño no le dan su medicina o porque el niño no le llevan a sus terapias. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, ¿sí? Que, o por qué, tal o cual, el documento, pues, no me, no es, no se puede trabajar de la misma manera con el mismo estudiante o con la misma, el mismo DIAG, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro. El DIAG no es, por algo, es un documento individual. Bien, vamos a avanzar con las necesidades educativas especiales. Como ustedes ya saben, ¿sí? En forma general, las necesidades educativas especiales, sí, se presentan cuando hay una dificultad mayor al resto de los alumnos. Cuando este niño tiene una dificultad, una barrera que le impide entrar en el proceso de aprendizaje, lograr, lograr estos aprendizajes en el niño. De este tipo, pues, de necesidades tenemos dos. Necesidades educativas permanentes, ¿sí? Y transitores. En el caso de las permanentes, cuando toda su vida, pues, tiene dificultades a consecuencia de una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial, sea auditiva o sea visual, ¿sí? Una discapacidad física motora, trastornos generalizados del desarrollo, los retos múltiples, trastornos del aprendizaje, del comportamiento o superdotación, ¿sí? Y en las necesidades transitorias, ¿sí? Presentes durante un tiempo determinado, que pueden ser producidas por factores externos o factores internos. Una necesidad transitoria es producto de un momento, de un espacio, de una situación o una condición que el estudiante puede estar atravesando en ese determinado momento. Por ejemplo, hasta el año anterior todo iba bien, todo estaba bien, pero resulta que por dificultades familiares, sus padres se separaron, ¿sí? Entonces, comienza este niño a tener ciertas manifestaciones comportamentales, a cambiar su forma de ser, a mostrarse tal vez más agresivo, a no querer estudiar, en fin, muchas situaciones que se pueden dar. ¿Y por qué? ¿Derivadas de qué? Entonces, ahí viene, pues, ya el análisis como docente, es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde? Si él no era así, ¿no es cierto? Entonces, comienza a despertar en nosotros esta inquietud de ver qué es lo que pasó. Si llamamos a los padres, preguntamos, nos comentan, nos manifiestan, sí, esto está pasando, nos estamos separando, y bueno, pues, ahora entiendo por qué este niño o esta niña, pues, ha cambiado su forma de ser, ¿sí? Entonces, a eso nos debemos, pues, los factores externos, o también puede ser un factor interno, ¿no? Que puede ser producido este cambio en el niño y que puede estar generando una dificultad de aprendizaje. Y por eso son transitorias. Cuando nosotros ya sabemos y determinamos que puede ser producto de esta dificultad por la separación de los padres, pues, iniciamos ya un proceso, en este caso dependiendo psicológico, para poder ayudar a generar las situaciones emocionales que se está produciendo dentro del hogar, ¿sí? Clasificación de necesidades educativas no asociadas a discapacidad. Como ustedes también saben, ya aquí tenemos, pues, los trastornos específicos de aprendizaje, que son la dislexia, la disortografía, disgrafía, discalculia, trastornos del comportamiento, el TDAH, el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante, ¿sí? En situaciones de vulnerabilidad, todas que dependen de la situación del entorno y del desarrollo del contexto, del contexto del estudiante y dotación intelectual. Nos vamos a detener un poquito, me han indicado, pues, que muchas de las inquietudes que se despierta aquí es en las situaciones de vulnerabilidad. ¿Y por qué es importante y por qué es aconsejable nosotros, pues, realizar una adaptación curricular en situaciones de vulnerabilidad? Si se supone, pues, que los niños no tienen nada, que los chicos no pasan nada, están completos, están bien, pero sí, como hemos visto, las situaciones de vulnerabilidad interfieren en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Muchas de las veces, pues, estas enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, movilización humana, adicciones, embarazos en adolescente, producen ciertas dificultades en su proceso normal de desarrollo de académico y estudiantil, ¿sí? En este caso, pues, como enfermedades catastróficas, no sé si ustedes conocen, tienen conocimiento las aulas hospitalares, se inventaron o se desarrollaron precisamente para cubrir esta necesidad de estos niños que a pesar de sus enfermedades, cáncer, en fin, ¿no? Estas enfermedades catastróficas, tumores cerebrales, insuficiencia renal, en fin, puedan o continúen sus estudios aún a pesar de las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Entonces, se ha desarrollado todo un programa denominado aulas hospitalarias que requieren de un docente para que vaya a los hospitales mientras ellos están hospitalizados o cubriendo sus necesidades de salud, sigan, pues, o continúen con su proceso educativo. De la misma manera, ¿cómo utilizamos este programa en las instituciones educativas? Se ha dado el caso de que, por ejemplo, hay estudiantes que tienen un accidente, ¿sí? Y que por un mes, dos meses, tienen que estar en su cama reposando porque tuvieron una operación de cadera, no pueden caminar o algo les pasó, ¿verdad? Entonces, también nosotros adecuamos este programa a la educación domiciliaria, ¿sí? Entonces, también es importante saber que tenemos esta opción y que lo importante es que los chicos no descuiden sus estudios ni no se queden desnivelados en ese proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Que estos niños, por esta condición de salud, no podrían continuar con su proceso normal y perderían un año de estudio. Y eso es lo que no queremos, pues, ¿no? Que siga pasando eso. En lo que es el embarazo adolescente, pues, también se nos ha dado el caso de que jovencitas, en este caso, pues, se quedan embarazadas. Es muy importante realizar este seguimiento, es importante realizar este acompañamiento y no podemos permitir ni no podemos establecer de que por el embarazo, pues, pierda su año de clase. Es importante continuar acompañándole y hacer las adecuaciones debidas para este proceso. Sí, es importante cuando el embarazo en adolescentes se trabaja conjuntamente también con el padre, si el caso de que el padre, pues, también es compañero del aula, compañero del colegio, se trabaja con la adaptación curricular para los dos casos en este sentido, ¿no? Tanto para la señorita como para el padre del bebé en este caso, si es que los dos son estudiantes, ¿sí? Es importante también tener claro eso. Doctora Grace, ¿me permite interrumpir un momento para realizar la segunda encuesta? Sí, claro. Vamos a ver, este, vamos a lanzar una segunda encuesta. Quiero, pues, de alguna manera que ustedes me ayuden con, determinando qué características o a qué tipo de trastorno se refieren estas características. ¿Me ayudan, por favor, con su votación? Sí, ahorita tenemos en la pantalla una encuesta. Ahí pueden ayudarnos votando, por favor. A lo que ya tengamos 40 votos, ya voy a parar la encuesta para ver los resultados. Por favor, ayúdennos con su voto. Estamos votando. Esperemos unos minutitos. A ver, llegamos al 40, a 40 participantes que hayan votado. A ver, ya, ya, a ver, llevamos 38 votos y ya, ya llegamos a los 41 votos. Ya, ahorita voy a compartir en la pantalla los resultados para que puedan ver. Sí, bien, claro, este, como ustedes podrán ver, un 68% de los presentes, los participantes, pues, han determinado que esto es un trastorno de aprendizaje. Efectivamente, sí, sí, estas características denotan que tenemos la presencia de un trastorno de aprendizaje. Así es, muchísimas gracias. Así que, bueno, qué bueno saber que ustedes tienen esa capacidad, esa habilidad para poder detectar. A veces en las aulas de clase se nos confunden un poquito, ¿no? Estas dificultades y logramos o no determinamos específicamente qué dificultad o qué situación o qué condición tiene este niño para poder intervenir, para poder ayudar, para poder nosotros elaborar nuestras estrategias de apoyo hacia la necesidad, pues, que está presentando este estudiante. En las necesidades educativas asociadas a discapacidad, tenemos, como ustedes ya saben, discapacidad sensorial y auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física motriz, multidiscapacidad, ¿sí? Que en este caso de multidiscapacidad, pues, tendríamos una o dos discapacidades juntas, ¿no? Es importante saber eso. Estrategias pedagógicas. Este apartado es muy importante. ¿Cómo yo, después de haber identificado alguna necesidad, alguna discapacidad, alguna situación que impida el correcto aprendizaje de este niño, de esta niña, de este adolescente, ¿sí? ¿Cómo yo voy a elaborar mis estrategias pedagógicas? ¿Cómo yo voy a trabajar con este niño? ¿Qué es lo mejor para este niño, sí? En sí, para lograr yo determinar una buena estrategia pedagógica acorde a las necesidades de este niño, es importante conocer las fortalezas y debilidades de este niño. Es decir, ¿para qué es bueno este niño? Este niño sí sabe leer, sí puede leer, sí determina, sí reconoce el código, sí reconoce las letras, sí asocia, ¿no? Las letras con su fonema, en fin, no tengo dificultades en eso. Pero sí tiene cierta debilidad, tal vez, cuando vamos a trabajar con números, cuando vamos a trabajar con sumas, en fin, ¿no? Entonces, es importante, sí, conocer estas fortalezas y estas debilidades de este niño. El trabajo dinámico y motivador del profesor, en este caso, anima y ayuda a que estas estrategias escogidas por mí para poder trabajar con este niño me van a ayudar. ¿Por qué? Porque para él van a ser flexibles, para él van a ser, pues, que le van a ayudar, le van a gustar y va a trabajar de mejor manera con las estrategias que yo le voy a plantear. Entonces, las estrategias que yo utilice, que yo escoja, tanto para un chico como para otro, son beneficiosas para todos. Para todos los estudiantes de mi aula, para todos los estudiantes de mi grado, de mi curso, sí, nos benefician las estrategias pedagógicas que se vayan a utilizar. Eso es importante. El proceso para aplicar estrategias pedagógicas, sí, de la misma manera. Ya para yo determinar qué estrategia pedagógica voy a utilizar, sí, es importante, como ya les había dicho, analizar las fortalezas de mi grupo, de los estudiantes. En este caso, cuando es un informe individual o es un informe grupal para el aula, yo necesito saber, considerar a mis estudiantes qué les gusta, qué no les gusta, para qué son buenos. Les gusta la música, les gusta dibujar, les gusta pintar, les gusta los números, es más expresivo, en fin, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son también sus debilidades? Sí, este chico, pues, de alguna manera no le bien, tiene miedo, tiene miedo de cuando yo le tomo una lección oral, le paso al frente, le digo que me hago, me resuelvo a cualquier ejercicio en el pizarrón, se pone nervioso cuando lo hace en el cuaderno, sí puede, pero cuando está al frente de los compañeros no puede. Entonces, es una debilidad que también yo tengo que considerar para poder establecer una estrategia. Y, obviamente, el estilo de aprendizaje, que es muy importante. El estilo de aprendizaje con el que el chico, de alguna manera, está más familiarizado, le gusta más, aprende más, y se evidencia que es más fácil el aprendizaje para él, ¿no? En este caso tenemos el auditivo, el kinestésico y el visual. Es muy importante que yo tenga esta consideración para yo poder trabajar las estrategias en el aula de clase, ¿sí? Cómo voy a hacer mis presentaciones, cómo voy a dar esa clase, cómo voy a introducir este nuevo tema o este nuevo aprendizaje en el diario vivir del aula, ¿no? Dificultades que pueden presentar los estudiantes. En forma general, no nos vamos a detener en este caso, pues, hablar de dificultades específicas de algún trastorno, ¿sí? Pero, en forma general, los chicos, ¿qué dificultades presentan en el aula? Presentan dificultades comportamentales, dificultades individuales, en este caso, dificultades emocionales, ¿sí? Que estas están impidiendo el normal desarrollo y aprendizaje. En este caso, podemos determinar dificultades como comportamientos o conductas inadecuadas, resistencia al cambio por temor a lo nuevo, ¿sí? Dificultad para seguir normas, reglas e instrucciones, no me hace caso, ya indico, ya les doy las órdenes y este niño, pues, siempre se niega a seguir las instrucciones. Dificultad para comprender las consecuencias de sus actos, ¿sí? Falta de habilidades sociales para iniciar o mantener relaciones interpersonales, bajas tolerancias a la frustración, sensibilidad excesiva, dificultades en la comunicación, falta de motivación e interés para realizar y terminar sus tareas, en fin, ¿no? Estas son unas cuantas con las dificultades que nosotros en el aula de clase nos podemos encontrar, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer para esto? Tenemos estrategias para el aula, ¿sí? Así de la misma manera para las necesidades que nosotros observamos o las dificultades que nosotros observamos en el aula de clase, tenemos ciertas estrategias que podemos escoger, ¿no? Entonces, en forma general, de la misma manera, y como les había manifestado, todas las estrategias que utilicemos por tal o cual motivo o un estudiante nos sirven para trabajar con todo el grupo, ¿sí? Crear un ambiente de confianza para fortalecer la participación y la espontaneidad de los estudiantes. Con esta estrategia, de alguna manera, nosotros evitamos, ¿sí? Que haya esta dificultad en la falta de habilidades sociales, por miedo, por miedo a la burla, miedo a que se le rían, o miedo, pues, una inseguridad que se pueda presentar en el joven o en el estudiante. Con el crear un ambiente de confianza, estamos ya generando y fortaleciendo esta participación. Estamos brindando seguridad a este estudiante para que pueda, de alguna manera, si es que se equivoca, si es que comete algún error, no tenga ese miedo, esa inseguridad de participar nuevamente. Considerar el aspecto afectivo y el estado emocional del estudiante. Qué importante que sea este apartado. Qué importante es el hecho de que yo pueda identificar en mi estudiante qué estado emocional se encuentra. ¿Por qué ahora vino triste? ¿Por qué hoy le veo callado? ¿Por qué hoy le veo aislado? ¿Qué es lo que le estará pasando? ¿Sí? Es importante también nosotros, como docentes en el aula de clase, estar abiertos a este tipo de estados emocionales de nuestros chicos. Elogiar las actitudes, los logros y comportamientos adecuados del estudiante frente a sí mismo y frente al grupo. Es que es importante cada logro, cada pequeño logro que nuestros chicos hagan, ¿sí? Es tan importante reconocerlos y afianzarlos. Establecer reglas y normas y consecuencias claras de convivencia dentro y fuera del aula. Qué importante es esto cada vez que iniciemos nuestra hora de clase, nuestra semana de clase, nuestro día de clase. Importante establecer reglas. Una forma dinámica de realizar este trabajo es realizarlo conjuntamente con los chicos, ¿sí? Establecer las reglas y las normas conjuntamente con ellos. ¿Cuáles serían las reglas? ¿Qué proponen ellos? ¿Cómo se verían ellos más tranquilos? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tendríamos, pues, en caso de irrumpir estas reglas? Como, por ejemplo, en la clase o en la hora de clase, pues, vamos a trabajar de la mejor manera. Todos vamos a poner atención. Todos vamos a estar siempre guardando nuestro celular. ¿Y qué pasa si no guardo el celular? En fin, ¿no? Esta construcción de las normas y reglas, qué importante es hacerlas con los chicos. Y de una manera visual, pues, la podemos trabajar. Que ellos mismos las escriban en un papelote, en una hoja de papel, ¿sí? Y lo pongan a vista de todos en el grado, en el curso, en la pared, pues, que esté de manera visible para que podamos recordarles. Y así evitamos, pues, las disrupciones en el aula. Y sabemos, pues, que eso lo construyeron ellos, ¿no? Que no fue una imposición, sino una consecuencia o producto, pues, de el compromiso entre ellos. Conversar con el estudiante y aplicar la consecuencia acordada, ¿sí? Cuando no cumple con lo establecido previamente. Por eso es importante que estas consecuencias y estas normas estén realizadas por ellos mismos. Si me ayudan, por favor, con la siguiente encuesta. Claro, claro, doctora Grace. Ya ahorita le coloco en la pantalla la siguiente encuesta. A ver, todos los participantes tienen que ver en la pantalla que les salga un recuadro con la pregunta y con las diferentes opciones para que ustedes puedan votar. Ayúdennos con su voto. Por favor, aquí está la pregunta. Seleccione la o las estrategias que ayudan a la interacción del grupo. Tutoría entre iguales, aprendizajes por tareas, proyectos, utilizar actividades dinámicas grupales y material de apoyo acorde a la edad del estudiante, aprendizaje cooperativo, realizar un llamado de atención en forma directa y personal, nunca frente a terceros. Disculpe, mi nombre es para vosotros, disculpe. Ay, ya, ahorita, ahorita ya, ahorita ya se puso ya el cuestionario para que lo puedan leer y para que puedan votar, por favor. Si es que tienen algún inconveniente, igualmente escríbanlo aquí en el chat para ver si es que todos pueden votar. Ya, bueno, vamos viendo de qué están votando. A lo que ya llegue igualmente a los 40 votos, ya paro la encuesta. Bueno, las personas siguen votando. Bueno, ya llegamos a los 55, 56 votos. Bueno, vamos a ver los resultados. Doctora Grace. Bien, ahí están los resultados. Sí, los resultados en este caso, pues, ustedes han optado por utilizar actividades dinámicas, grupales, material de apoyo acorde a la edad del estudiante. Qué bien, sí. Pero en este caso, de alguna manera, todas estas nos ayudan a generar esa interacción en el aula, ¿no? Salvo en esta que realizar un llamado de atención, como ustedes lo ven ahí, realizar un llamado de atención en forma directa y personal, nunca frente a terceros. Este es un error que a veces cometemos por la labor que hacemos, ¿no? En este caso. Y comúnmente, pues, llamamos la atención al estudiante en forma pública delante de sus compañeros. Y eso es un gran error que nosotros estamos afectando la situación emocional del estudiante. Por esto, esta, pues, no entra en este estudio. Una tutoría entre iguales. ¿Qué ayuda? Esta estrategia, ¿no? Cuando nosotros tenemos un estudiante que no va acorde, que se demora un poquito, que necesita un poquito de apoyo, de ayuda, sabe, sí, sabe, puede, pero se demora un poquito. ¿Qué gran ayuda es el hecho de poder, pues, trabajar con un compañerito, con un amiguito y mucho más, si hay una buena relación entre ellos, que se ayuden, que se apoyen? Estoy generando, aparte del trabajo y el logro académico que puedo avanzar con este niño, estoy también trabajando su sentido de autoestima, su sentido de seguridad, ¿sí? De sentirse más seguro, más aceptado por el grupo. Aprendizajes por tareas y proyectos lo podemos hacer por grupos, ¿sí? De alguna manera, trabajar por grupos con los chicos y de esta manera trabajamos de mejor manera, ¿no? Y aprendizajes cooperativos, obviamente, también es una buena estrategia para lograr una interacción en el grupo, que se conozcan, ¿sí? Y que puedan ayudarse de unos a otros. Como hemos visto, hemos terminado con esto, pues, este tema interesante, como les había manifestado, es un tema realmente amplio y he tratado de resumir lo más posible los conceptos más básicos e importantes que podemos tener en este espacio. Doctora Grace, le damos gracias por su intervención. Tenemos algunas preguntitas, entonces, a ver, yo le voy a transmitir las preguntas del público. Aquí Alexandra Ríos nos pregunta, ¿quién nos dota de esos recursos? Porque nosotros no hemos preparado, no nos hemos preparado para trabajar con estudiantes, nos hemos preparado para trabajar con estudiantes normales, si cabe el término y no con NE, no sabemos exactamente qué actividades trabajar con el estudiante con capacidades diferentes. Unos hacen lo que según su criterio está bien. Bueno, un poquito complicada la pregunta. En este caso, bueno, pues, mira, como les habíamos manifestado, sí, es cierto, ¿no? También depende mucho del grado o de la necesidad que estos estudiantes tengan, ¿no? También podemos estar hablando de que un estudiante con una necesidad educativa, en este caso, asociada a discapacidad, sí, dependiendo del grado, puede ser incluido en las aulas de clase. Por eso es importante, y lo que se habían manifestado ustedes como docentes, el hecho de prepararnos, el hecho de estar atentos a los cambios que se están dando, a toda la información que podemos encontrar nosotros, y más que todo es el hecho de poder saber utilizar estas estrategias. Como lo hemos dicho, es importante el hecho de nosotros analizar las dificultades que tiene el estudiante, cuáles son sus fortalezas, enfocarlos en sus fortalezas, enfocarlos en qué es bueno, para qué es bueno este muchacho, para qué es bueno, qué hace de bien, sí, y por ese lado, pues, ir trabajando con estos niños, tal vez, y atentarnos también un poquito en su necesidad específica, en su dificultad específica, y poder de esa manera ir ayudando y colaborando en el proceso de aprendizaje de este niño. No sé si con eso, pues, de alguna manera respondo su pregunta. Ya. Doctora Grace, tenemos aquí otra pregunta de Silene Castillo. Ella nos pregunta, ¿cómo se puede proceder con un estudiante en la actualidad? Cuando su aprendizaje y sus respuestas son ante las fichas pedagógicas, son mejores orales que escritas. En el portafolio estudiantil, ¿de qué manera yo puedo entregar esta evidencia? A ver, bueno, usted me está preguntando en este caso sobre la situación actual que estamos, ¿no? El estudio, de alguna manera, a distancia, se podría decir, de esta manera virtual. Qué importante, como les había manifestado, es conocer al estudiante. Si yo ya sé que el estudiante me trabaja más en esta forma oral o en esta forma escrita, si yo ya conozco que esa fortaleza tiene el estudiante, voy a dirigir, en todo caso, mi trabajo, mi apoyo, las estrategias dirigidas hacia fortalecer esa actividad, esa habilidad que el chico desarrolla. ¿Sí? Entonces, en este caso, la presentación del portafolio, estamos trabajando ahorita, pues, con esto de los portafolios, con el trabajo en sí que los chicos han realizado, de alguna manera, durante este proceso, nosotros, en las estrategias utilizadas, hemos utilizado varias estrategias, ¿sí? Depende cómo usted las haya aplicado, cómo usted las haya propuesto, para que podamos trabajar con este estudiante. Si usted propuso estrategias de escritura o estrategias de desarrollar las habilidades que tenemos aquí, como destrezas, habilidades, dibuja, pintura, porque no solamente con una exposición oral, no solamente con una exposición escrita, yo puedo demostrar cuánto ha aprendido el estudiante, ¿sí? Entonces, también con estas expresiones, ¿sí? Estas expresiones artísticas, yo puedo también determinar el trabajo, lo que le he enseñado y lo que el estudiante ha aprendido. Por eso que en las fichas metodológicas que el, en este caso, el ministerio, el distrito ha implementado, pues, precisamente son estas, ¿no? Nos ha manifestado que podemos nosotros, en el portafolio, los chicos pueden, de alguna manera, trabajar estas expresiones artísticas con el conocimiento impartido por ustedes. Ya, doctora Grace, gracias. Aquí tenemos la pregunta de Marco Villarroel. Marco Villarroel nos comenta que en la institución donde labora hay estudiantes con necesidades especiales, hay unos que no pueden hablar y escuchar y tienen intérpretes de señas, pero tienen un caso de psicosis. Sin embargo, en ese caso no tienen a ninguna persona que les dé apoyo. En ese caso, ¿qué pueden hacer? Ya, como les había manifestado, el trabajo con un estudiante con necesidades educativas especiales es un trabajo conjunto, ¿no? No solamente el docente es el que hace el trabajo y mucho más cuando necesitamos apoyos extras, apoyos de afuera que nos sirva para el aprendizaje, desarrollar el aprendizaje y el avance en estos niños, ¿sí? Aquí no sé, pues, si en la institución educativa cuentan con un departamento de consejería o podemos remitir, en este caso, para el acompañamiento, porque no solamente es una cuestión del aprendizaje en el colegio, en el aula, sino ya necesitamos de apoyos extras, ¿sí? De terapias, quién sabe, dependiendo del caso. Por eso es muy importante cuando hablábamos de la evaluación psicopedagógica y de las ayudas que necesita el estudiante, ¿sí? El proceso en sí de lo que es la detección, las dificultades y necesidades que tiene el estudiante, si es que amerita o no una intervención extra, como por ejemplo ya tener otro tipo de terapias, otro tipo de acompañamiento, ya es un trabajo más exhaustivo, aparte, ¿sí? Donde que ya necesitamos la intervención de otros profesionales para poder apoyar a este chico y logre sus objetivos. Entonces, es muy importante, si usted tiene un departamento del DS y el departamento del DS está trabajando en este aspecto, qué importante es hacer el seguimiento a la familia, ¿sí? Y es que determina el acompañamiento y a trabajar con dependencias externas que nos ayuden con el trabajo en sí de este muchacho, de este chico que tiene esta necesidad educativa especial. Ya, está bien, doctora Grace. Por aquí tenemos también un comentario de Marcia Carpio. Bueno, nos comentaba que tiene un niño que no puede coger el lápiz. Que parece que lo mira y lo mira y no puede coger el lápiz. ¿Qué puede hacer en este caso? ¿De qué, en qué grado estamos hablando? ¿Sería en inicial? No sé, no nos dice. Simplemente nos dice esa situación, pero no nos explica de qué edad es el niño. Ya, claro, porque es importante, ¿no? Me imagino que debe ser en un nivel inicial que está recién aprendiendo el uso, el estar adentrándose en esta, adaptándose a este nuevo proceso, ¿verdad? Qué importante es saber que nosotros contamos con recursos extras, hay apoyos, apoyos que los chicos necesitan a veces para poder trabajar en su motricidad, en este caso la motricidad fina. Si estamos hablando de niños pequeños que están iniciando su proceso de aprendizaje, qué importante, qué importante es. ¿Me escuchan? ¿Perdón? ¿Hola, hola? ¿Sí me escuchan? Sí, sí me escuchamos. Ajá. Perdón, pero escucho un eco que está interfiriendo. Bien, les había manifestado que en estos casos es importante recurrir a recursos extras, que tenemos apoyos para el lápiz, apoyo para el niño, que los podemos encontrar en las papelerías o en los lugares donde venden estos recursos que no recuerdo en este momento cómo se llaman, pero son unas adaptaciones para el lápiz, ¿sí? Unas adaptaciones que nos sirven para que el niño pueda agarrar de mejor manera el lápiz y así pues le sea más fácil, ¿sí? También tenemos un sinnúmero de modos de pintura, también tenemos que trabajar mucho en lo que es la motricidad fina del niño. Para eso nosotros tenemos que trabajar en un nivel inicial, ¿sí? Con mucha plasticidad y flexibilidad de la motricidad de sus manitos, ¿sí? Es muy importante y las compañeras, pues en este caso si contamos con compañeras de inicial, qué importante es realizar este trabajo inicial de motricidad fina. para que los niños vayan adaptándose a este nuevo proceso y el agarre del lápiz pues sea mejor cada vez. Ya, doctora Grace, aquí nos comentan algo acerca de la inclusión, nos comenta Graciela del Pilar Molina. Perdón. Graciela del Pilar Molina nos comenta acerca de la inclusión, que una cosa es pensarlo, otro muy diferente es practicarlo. Hablamos de inclusión porque está de moda, pero estamos muy lejos de su aplicabilidad. Y bueno, una pregunta que tenemos desde Facebook. Aquí Laurita Aguilar nos pregunta de que si a futuro nos puede ayudar a desarrollar planificaciones para jóvenes con problemas. Claro, eso sería ya pues como ustedes lo manifiestan dependiendo de la planificación que tengan en los cursos y si me invitan y si podemos de alguna manera trabajar en ese sentido, pues muy abierta y muy dichosa, pues gustosa de trabajar con todos ustedes. Es importante también ese tema, poco a poco ir avanzando en los conocimientos más básicos de lo que es el currículo, de lo que es el aprendizaje y así pues poder nosotros plasmar todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos, todas las estrategias que nosotros conocemos, los aprendizajes que tenemos, poder plasmar en una planificación curricular. Es importante en la planificación curricular, ¿qué es lo que hacemos? Pues como ya les había dicho, plasmar todos estos conocimientos, todas estas experiencias y de alguna manera ir relacionando el conocimiento que yo tengo individual de este estudiante, en el caso de un estudiante con necesidades educativas, el conocimiento que tengo, qué es lo que él tiene, qué es lo que él sabe, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede avanzar y de esa manera ir construyendo su proceso de aprendizaje. Pero eso ya es otro tema mucho más amplio y que ya tendríamos que especificar en otro ámbito, en otro espacio, ya trabajar precisamente lo que es la planificación microcurricular. Ya. Antes de continuar, si es que alguna persona tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede encender, bueno, primero alzar su mano para que le podamos activar el audio y que nos pueda transmitir su inquietud. Si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la mano. Bueno, aquí veo que... Ah, tengo otra pregunta para usted, doctora Grace. Nos acaba de escribir Mayra Guzmán. Dice que tiene un niño de seis años, de segundo de educación básica, que recién lo conoce, con discapacidad auditiva. ¿Cómo puede trabajar con este niño, dada la situación actual? Ya. Bueno, qué le diré. Es un poquito complicado, ¿no? Esto, ¿no? En este caso sería de hacer un análisis exhaustivo. Como les había dicho antes, el proceso y el trabajo que se hace es individualizado. Dependemos mucho ahora de la situación individual del chico, la situación individual de este niño, de cómo él ha estado llevando su aprendizaje. Me dice que es de segundo año, está iniciando su proceso de aprendizaje. Tendríamos que nosotros trabajar. Yo le aconsejaría trabajar con él específicamente si solo tiene este niño con esta necesidad. Sí tendríamos que hacer un trabajo bastante individualizado con él. Sí. Individualizado en el que nosotros, pues, nuestras estrategias como docente estén direccionadas a él en otro ámbito, en otra forma, en otra estructura. Sí. Tal vez hacer un horario aparte y trabajar directamente con él en este mundo virtual, de alguna manera con imágenes, ¿sí? Ya sería otro proceso, otra creación de su clase. Y por eso, pues, yo lo veo de esa manera. Que se podría trabajar en un horario específico con este chico y con la familia. Aquí es muy importante. Y como les había manifestado, en este mundo ahora, como estamos actual, de las clases virtuales, la familia es un puntal muy importante. Sí. Ahora tenemos que trabajar el concepto de corresponsabilidad. Donde que no solo el profesor es el responsable, pero también la familia es realmente importante en este proceso. Y con este niño, pues, tendríamos que trabajar de esa manera. Con la familia, sí, que estemos ahí para que nosotros poder transmitir estos aprendizajes a la mamita o a la persona que está ahí con el niño acompañándole y que ella pueda ser la guía, ¿sí? En la transmisión de estos conocimientos. Todo depende también del informe individual que usted tenga psicológico, porque me imagino que este niño deberá, debió haber entrado con un informe psicológico, psicopedagógico, para que ustedes puedan realizar debidamente el día, que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Y en base a eso, pues, trabajar y preparar las estrategias específicas para este niño. Si es que no lo han hecho, es importante remitir al departamento de consejería que realice una evaluación psicopedagógica para que nos ayude a determinar cuáles son las fortalezas, las necesidades y las debilidades de este niño. Y en base a eso, ahí sí, pues, programar la planificación curricular para poder trabajar con este niño de necesidad educativa. Gracias, doctora Grace. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por finalizada la ronda de preguntas y continuamos con el siguiente tema. Antes de comenzar, por favor, les pido de favor que puedan desactivar sus micrófonos y sus cámaras para que no se sature el sistema, por favor. Gracias. Le doy paso, doctora Grace. Muchísimas gracias. Bien, en honor al tiempo, es importante, como yo les repito nuevamente, los temas realmente son muy interesantes y muy importantes y cada uno tiene su espacio. He tratado de resumir lo más que se pueda y tratar en forma general los puntos específicos. En cuanto a rutas y protocolos, que es otro tema también importante que necesitamos conocer, en forma general, rutas y protocolos. Por algo, nosotros, pues, estamos expuestos y estamos obligados a trabajar mediante una ruta, un camino, una directriz y seguir los protocolos e indicaciones que están previamente ya establecidos. ¿Sí? ¿De qué nos ayuda o para qué nos ayuda estas rutas y protocolos? Para establecer pautas normalizadas sobre cómo debe actuar el personal de una institución en situaciones que se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En forma general, esto es básico. Las rutas y protocolos, esto es básico para nosotros poder trabajar con situaciones, pues, que se puedan presentar dentro del ámbito educativo. ¿Qué son, cuáles son los principios rectores o lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta cuando activemos o cuando trabajemos con rutas y protocolos? ¿Sí? Es importantísimo tener el concepto de interés superior del niño, niña y adolescente. Qué importante es este apartado porque nosotros estamos regidos ante la norma, ante la ley y ante eso, pues, como adultos, el interés superior del niño prevalece ante todas las circunstancias, ¿sí? Y ante todas las situaciones que puedan haber existido o que se puedan haber desarrollado. Trabajar en la igualdad y no la discriminación. No porque un niño infringió, tuvo una dificultad, tuvo una situación de vulnerabilidad, en este caso de violencia o de uso, consumo de alguna sustancia, sí, no podemos discriminar. Tenemos que tratar de la misma manera, con igualdad y analizando cada uno de los puntos de vista de los dos, en este caso, chicos, cuando es una violencia o de la circunstancia misma, ¿no? Prioridad absoluta y atención inmediata. No podemos dejar pasar cuando nosotros evidenciamos alguna situación de violencia o alguna situación de uso o consumo de sustancias, en este caso, de alcohol, de tabaco o de otras drogas, ¿sí? Qué importante es esto, ¿no? La no revictima, revictimización. Qué importante es esta palabrita porque nosotros, cuando seguimos una ruta y un protocolo, comúnmente por ayudar, tal vez por desesperados, porque no podemos o no sabemos cómo accionar, nosotros preguntamos una y otra vez, este niño, pues, por ejemplo, en el patio del colegio, estaba en el recreo y le pegó al otro compañero, entonces yo observé esto y por qué le pegaste y por qué fuiste esto y qué pasó. Y después voy donde el profesor de área y le digo, sí, ¿sabes qué? Mira, ¿y por qué le pegaste? Bueno, y así todo mundo pregunta y por qué y qué pasó antes de seguir la ruta y protocolo establecido. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos revictimizando a este estudiante que de alguna manera le obligamos a que nos cuente una y otra vez lo que pasó o la situación que padeció. Entonces, es importante este punto. Confidencialidad, privacidad y confianza. De la misma manera, qué importante es esto. Comúnmente cometemos el error de cuando alguna situación pasa en el aula de clase, en el recreo o se pegaron o pasó esto, entonces comentamos, ¿no? Voy con el profesor o con mi compañero o entre compañeros y mira, esto pasó, mira, este chico fue esto, mira, le descubrieron con esto, en fin, ¿no? Entonces, estamos ahí nosotros atentando a esta privacidad, a esta confidencialidad. El niño nos informó, nos indicó, nos dijo que estaba pasando algo muy fuerte en su familia, que estaba siendo violentado por su padre, por su madre, por alguna persona que vive con él en este caso y nosotros, pues, no guardamos ese derecho, ¿sí?, de confidencialidad y estamos ya ir rompiendo en una norma, en una ley, ¿sí?, estamos rompiendo esa privacidad. Este niño nunca más nos va a contar nada, nunca más nos va a tener confianza, ¿sí?, nunca más va a confiar y decir, esto me está pasando, mejor me quedo callado porque todo el mundo se enteró cuando yo conté, cuando yo comenté, cuando yo le dije lo que me estaba pasando, ¿sí? Y resulta que nunca hicimos o nunca cumplimos con la ruta y protocolo porque tampoco lo remitía al departamento de consejería o a la instancia superior, en este caso, pues, que amerite el proceso y la ruta a seguir. Con responsabilidad, como ya les había manifestado, ahora, pues, esta palabrita es muy importante y en la actualidad es muy importante que trabajemos de esta manera. Estado, sociedad y familia, unidos todos por defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Atención y seguimiento es importante, ¿no? Porque yo ya determiné, ya investigué, ya informé, yo ya di paso, ya no me ocupo, ya no me preocupo, allá es problema del DSE o allá es problema de quién sabe qué. No. La atención sigue, la atención debe tener una actividad primordial porque como docente de estos niños, tal vez, que se violentaron, que pelearon, como docente yo tengo que ver cómo está su situación emocional, cómo sigue este proceso de aprendizaje, cómo sigue su proceso de aula, ¿sí? Si es que a través o por esta situación de pelea o de violencia que se generó, también se generó otro tipo de violencia en el aula, en el curso, donde que le están molestando, donde que se le están burlando, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones podemos transmitir y debemos, pues, brindar atención y el seguimiento oportuno ante todas estas circunstancias que pueden dar. En fin, estos principios nos rigen en cualquiera de los protocolos o rutas que tengamos que seguir y que tengamos que activar dentro de la institución educativa. Para hablar un poquito, adentrarnos en lo que es violencia específicamente, ¿sí? ¿Qué es violencia? Pues sabemos, ¿no? Toda conducta, acción u omisión que provoque daño, sufrimiento físico, psicológico o sexual o incluso la muerte de un niño, niña o adolescente, tanto en el ámbito público como privado. Su indicador principal es la existencia de un desbalance en las relaciones de poder entre las partes involucradas, por el cual una se impone sobre la otra a través del empleo de mecanismos físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Como podemos observar aquí en la gráfica, si ustedes me pueden ayudar, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué manifestaciones tenemos aquí? Miren cómo esta, tal vez esta imagen nos puede a nosotros recordar, nos puede a nosotros un aviso de que algo está pasando, ¿qué es lo que pasa? Solamente aquí, nosotros en esta gráfica vemos algunas manifestaciones de violencia que se puede generar dentro del ámbito educativo, ¿sí? Ya las vamos a ver. ¿Qué son los tipos de violencia? Solamente, es importante que solamente en reconocer que solamente en un acto como esto, nosotros estamos evidenciando todo un abanico de tipos de violencia. En sí, ¿cómo se manifiesta la violencia? Se manifiesta en forma física, psicológica, sexual, omisión o negligencia o de manera virtual. Como ustedes vieron, tenemos aquí estas manifestaciones en forma física, ¿sí? En forma psicológica, en forma virtual. ¿Sí? ¿Cómo se pueden dar? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Se pueden dar, pues, en el ambiente familiar cuando los adultos, padre, madre o cuidadores de los niños, pues, provocan violencia en este niño, en este menor, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier tipo de estas violencias. Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser una violencia sexual, puede ser una omisión o negligencia cuando no proveo del cariño, del afecto, no proveo de lo más importante o de cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? El maltrato institucional que se puede dar también, ¿sí? En este caso hay que tener mucho cuidado cuando los docentes o cualquier personal de la institución provoca una violencia generada, pues, en el estudiante, en el menor de edad. Entre pares, entre compañeros por algún disturbio, alguna dificultad, alguna pelea, ¿sí? De estudiantes contra miembros de la institución educativa también cuando hay esta falta de respeto o estas irrupciones en algún ámbito, en alguna circunstancia, en alguna actividad dentro de la institución educativa. Y de aquí, pues, se puede proporcionar también ya otro tipo de violencias, ¿sí? Como vemos aquí que se puede generar de violencia de género, de orientación sexual o identidad de género por condición socioeconómica, étnica o cultural. Todos estos tipos de manifestaciones son los que se puede dar dentro de la institución educativa y tenemos que estar muy atentos a todas estas manifestaciones. La resolución alternativa de conflictos son estrategias que podemos utilizar, en este caso un poquito más direccionada al DSE. Qué importante es el trabajo del departamento de consejería cuando como institución nos ayuda, nos enseña, nos socializa este tipo de estrategias, este tipo de técnicas que podemos utilizar. No solamente los departamentos del DSE pueden o deben trabajar, sino también los docentes pueden aprender, ¿sí? A trabajar y mediar en estas dificultades que se pueden presentar. Como una mediación escolar, ¿sí? Utilizar una mediación escolar, los mismos compañeros que pueden ayudarnos, ¿sí? Preparar a dos compañeros, tres compañeros del curso que sean, pues, tengan estas habilidades y capacidades para que nos puedan ayudar a resolver las dificultades que se presentan en el aula de clase, ¿sí? Por parte de personas adultas, en este caso puede ser personal del DSE, puede ser los mismos docentes, ¿sí? Que podemos preparar esta mediación escolar. Las prácticas restaurativas, como ustedes ven aquí, tenemos los círculos restaurativos, las reuniones restaurativas, reuniones de grupo familiar, dependiendo de la circunstancia dependiendo de la situación que podemos, pues, activar en ese momento, ¿no? Los círculos para crear comunidad, círculos preventivos, círculos reactivos, ¿sí? Todas estas estrategias son muy útiles y nos ayudan mucho en la prevención de cualquier situación de violencia dentro del ámbito educativo. En las rutas y protocolos, como ustedes saben, tenemos los tres más conocidos, que en este caso son la violencia, ¿sí? Las rutas y protocolos en casos de violencia, y de estos tenemos sus manifestaciones, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia hacia personas con la comunidad educativa, violencia entre pares, ¿sí? En forma general, todos tienen una ruta, un mismo protocolo, siempre y cuando depende de quién fue o la persona que observó, y depende de quién es la persona victimaria en este caso, ¿no? Quién está ejerciendo la violencia en, para poder, pues, nosotros accionar y poder trabajar. Estos protocolos, estas rutas están a disposición de todos ustedes, ustedes tienen pleno conocimiento, no nos vamos a detener en este proceso porque ya lo sabemos y es una ruta que la tenemos que direccionar y trabajar de la misma manera dependiendo del caso y dependiendo, como les dije, quién es la persona victimaria, ¿sí? Como primer paso, tenemos y en forma general, y todos los rutas y protocolos se van de esta manera, ¿sí? La comunidad educativa. Cualquier persona de la comunidad educativa que detecte, que se entere de que esto, algo de esto está pasando, ¿sí? Tiene que comunicar, en este caso, a el departamento de consejería estudiantil, ¿sí? Emite el informe mediante un hecho, un informe de hecho de violencia, ¿sí? Si es que observaron qué fue lo que pasó, dónde pasó, cómo pasó, ¿sí? Al DC, ¿sí? El DC hará su trabajo de acompañar, intervenir, derivar en el caso de que sean necesarias las dependencias. En este caso, si es que fue una violencia física y si es que corre peligro, pues la vida de este estudiante es importante, pues, de informar al ECU 911 por cualquier situación, ¿no? Inmediatamente informar a la familia, siempre y cuando no sea el agresor. Si es que estamos hablando de una violencia intrafamiliar, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que el papá fue el que le pegó, que el papá fue el que le agredió. No lo voy a llamar al papá, no voy a llamar a su madre, voy a llamar a un abuelito, alguna persona adulta, familiar, para informarle de la situación y poder seguir y hacer el acompañamiento debido, ¿sí? En forma general, esto es la ruta y protocolo que nosotros debemos seguir, ¿sí? Si es que necesitamos derivar a un establecimiento de salud, es importante esto. Y después, pues, a la fiscalía, si es que hubo ya algún atropello, alguna situación que ya amerita derivar a la fiscalía y a la dirección distrital, ¿sí? Para que la dirección distrital, mediante todo su accionar, nosotros también podamos, pues, trabajar con la Junta Metropolitana de Protección de Derechos del Niño, ¿sí? Para que emita inmediatamente las medidas precautelares y el cuidado de este menor de edad, ¿sí? En sí, no nos vamos a detener, como les dije, porque esto es una ruta, es un protocolo que siempre se debe seguir. De la misma manera, todo depende cómo se ve, quién lo haya detectado y quién sea el victimario. Asimismo, tenemos en violencia sexual, que es muy importante este tipo de protocolos porque nosotros no podemos ocultar, no podemos emitir, no podemos quedarnos callados ante una violencia sexual. Importante, inmediatamente, sepamos nosotros o tengamos conocimiento de que esto está pasando con un estudiante con un menor de edad, qué importante es activar inmediatamente la ruta, ¿sí? Y el protocolo e informar a las dependencias. En este caso, ya nos vamos a la fiscalía con un informe de hecho, en este caso, y ya vamos con un informe técnico que lo remitimos a la autoridad de la institución y, por ende, pues, también a la fiscalía y, obviamente, al dirección distrital para que tengan conocimiento de lo que está pasando. Igual, entre la violencia entre pares, aquí también, pues, es la misma ruta. Nosotros vimos a un par de estudiantes que estaban peleándose, que se ofendieron, que se lastimaron, ¿sí? Como docente, yo, lo poco que vi, lo que alcancé a ver, pues, sí, los dos se pelearon, los dos estaban en el patio y se pelearon. Mediante ese informe, remitual de ese, el departamento hará su acompañamiento, su intervención, su derivación, en el caso que sea, si necesario, se llamará a la familia, a los padres de familia o representantes para informarles del hecho sucedido, ¿sí? Y de esto, pues, también la autoridad debe estar en conocimiento porque si se trata de una situación de falta grave o falta muy grave, pues, ya entra lo que todo el acompañamiento de lo que es la LOEI con sus, con sus sanciones, ¿sí? Con sus sanciones para los chicos en este caso, si es que cometieron alguna falta grave o muy grave y todo depende del proceso que se lleve para que este pueda ser remitido dependiendo todo. Si es que es una falta grave, la autoridad educativa decide qué es lo que va a pasar con este chico, con este, con este niño agresor y si es una falta muy grave, pues, se levantará el debido informe y tendremos que dirigirlo a la dirección distrital para que ellos, pues, de alguna manera sigan su respectivo proceso y determinen, pues, el acompañamiento y el trabajo que se va a realizar con este estudiante si es que es una falta muy grave. Lo último, lo que se puede determinar en este caso es que el estudiante sea removido o cambiado de institución educativa, ¿sí? Pero todo eso tiene un proceso específico. Tenemos la violencia entre estudiantes, pues, a madres, padres o representantes legales hacia las personas de la institución educativa. También tenemos, pues, nuestra ruta, nuestro protocolo. Si es que algún docente, algún personal de la institución ha recibido un agravio por parte de un padre de familia, por parte de un estudiante, pues, también de la misma manera se emitirá el, la ruta y el protocolo a seguir que nos determina el Ministerio de Educación en este caso. En las rutas y protocolos en casos de consumo, ¿sí? Cuando el estudiante es encontrado dentro de la institución educativa consumiendo algún tipo de droga, en este caso, sea tabaco, sea alcohol, sea otro tipo de droga, pues, inmediatamente se activa las rutas. Es importante indicarles que al momento que cualquier persona de la institución educativa detecta o evidencia alguna de estas situaciones, inmediatamente debe poner aviso, debe informar de la situación que se está presentando, inmediatamente se deben activar las rutas y protocolos establecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí tiene un papel fundamental el Departamento de Consejería Estudiantil al informar, al socializar, ¿sí? Y al dejar claro el proceso de cada uno y él, y de alguna manera el rol que cumple cualquier persona que trabaja en una institución educativa, ¿sí? Debe estar en pleno conocimiento de cuál es su accionar, de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Sí? Qué importante es que todos los miembros de la comunidad educativa sepamos, estemos al tanto de todas estas rutas y protocolos para el momento que nosotros evidenciemos alguna circunstancia de estas, sepamos a dónde direccionar, sepamos lo que tenemos que hacer. Qué importante es eso, ¿sí? Y en este caso, pues, tenemos dos rutas. La una, como ya les había manifestado, en casos de consumo dentro de la institución educativa y la presunción de comercialización de sustancias, ¿sí? Que también tiene su propia ruta en este caso, ¿no? Donde que ya entra la fiscalía, porque esto puede ser una situación ya mucho más grave, donde que el joven, el estudiante, en este caso, puede estar coartado o coaccionado por personas de afuera, personas extras, personas de alguna situación, condición social, que necesitamos ya dar conocimiento, pues, a la fiscalía para que intervenga y, de alguna manera, esta, esta mafia o estos grupos de personas, pues, no sigan trabajando o, o incursionando dentro de la institución educativa. Esto ya es un poquito complicado porque ya depende de otras circunstancias, ¿no? En forma general, esto ha sido el, la información que yo les puedo proporcionar en forma breve, en forma clara, si precisa, un poquito de las rutas y protocolos en cuanto a estas situaciones. Y las rutas y protocolos internos, que yo les llamo de alguna manera, son las que ya nosotros trabajamos directamente con el personal o el departamento de inspección, ¿sí? Como docentes, ustedes deben saber qué ruta deben accionar, qué ruta deben trabajar, ¿sí? En aspectos disciplinarios, en aspecto de, de inasistencias, de faltas, de atrasos, de abandono o de fugas, que nosotros comúnmente llamamos, ¿sí? En fin, ¿no? Entonces, estas rutas y protocolos son las que nos han determinado el accionar interno del proceso educativo que llevan los estudiantes. En fin, todas son las mismas rutas, ¿sí? Es importante aclarar eso. Es importante también determinar que el departamento de consejería es el último, ¿sí? Que interviene en este proceso. Comúnmente lo que hacemos es, el estudiante no vino, el estudiante no me trae la tarea, el estudiante no quiere entrar a clases, directamente me voy al DS. No. El proceso es este. Es el inspector de curso, el tutor importante, el trabajo del tutor y el representante legal, quien al suscitarse una situación disciplinaria, elabora un compromiso. Yo informo como tutor, como inspector, de la dificultad que está presentando el estudiante. Comprometo al padre de familia, ¿sí? Para que no se vuelva a repetir esta acción, no se vuelva a repetir esta condición, esta situación. Y yo tengo archivado, el tutor archiva esta carta de compromiso, ¿sí? En el caso de que haya una reincidencia, el chico vuelve otra vez a cometer la misma falta, ahí sí el inspector general, ¿sí? Haga una junta de resolución de conflictos donde establecerá tal vez una sanción, una sanción acorde a la LOEI, ¿sí? Que está estipulado en el artículo 330 de la LOEI, ¿sí? Y de ahí, mediante una hoja de reporte, pues ahí sí comentamos al DS, informamos al departamento de consejería para que haga su respectivo seguimiento. ¿Por qué es importante? Porque aquí ya, si el chico otra vez infringe en un acto indisciplinario, ¿sí? Entonces yo tengo que averiguar qué es lo que está pasando a nivel emocional, a nivel comportamental, a nivel familiar o a nivel de grupo escolar, alguna situación puede estar presentando que obligue o que le provoque al niño o al estudiante, pues infligir nuevamente en esta dificultad, ¿sí? El proceso es el mismo, como les había dicho, simplemente es el mismo y en todas estas rutas y protocolos, de alguna manera es la misma dinámica. Y en el caso de estudiantes con necesidades educativas, como ya lo habíamos hablado y ya lo desarrollamos en el primer tema, ahí sí es detectado por el docente y directamente, mediante una hoja de reporte, mediante la evaluación psicopedagógica que hablamos al inicio, ¿sí? Y mediante el trabajo que usted realizó y las estrategias que usted utilizó, usted elabora un informe con toda esa información, con todas esas estrategias y recursos utilizados en este proceso, ¿sí? Y directamente va al DS, ¿sí? El DS analizará, revisará, llamará a la familia, trabajará con el estudiante, trabajará con el profesor o el docente, viendo cuál es la necesidad específica de este niño y determinará si amerita o no hacer una valoración, en este caso, pues para determinar alguna necesidad educativa específica, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Entonces, aquí está pues prácticamente todo este proceso en cuanto a estas rutas y protocolos, de alguna manera resumido, como les he manifestado, y bueno, esa ha sido en todo caso mi exposición, no sé si podemos de alguna manera, pues, Dayanita, hay preguntas, hay alguna duda con respecto a lo que se ha planteado esta mañana. Gracias, doctora Grace Garzón, de verdad a mí me llena de mucha alegría tenerle aquí, gracias por su excelente presentación. Por aquí tenemos algunas preguntas. El psicóloga Mari nos pregunta, ¿quién realiza el informe de hecho de violencia? Ya, en este caso, la persona que realiza el informe de hecho de violencia es la persona que detectó o que se enteró, ¿sí? Que tal o cual situación está pasando con este estudiante. Por ejemplo, viene el estudiante, como les había manifestado, pelean en el recreo, tuvieron un conveniente, un conflicto, y de ahí, pues, se fueron a los puños, a las peleas. Entonces, yo observé, yo lo que observé, ¿sí? Emito en un informe, indico, estaba en el recreo, se pelearon, tal vez me acerco, ¿sí? A detener, porque no puedo estar viendo, observando y dejando que sigan peleándose. Detuve el acto violento en este momento. Siempre podemos hacer, tal vez, unas dos o tres preguntas, pero no relacionadas a la situación que ya observé, porque ya vi qué fue lo que pasó, pero sí, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Si yo ya me cercioro de que las dos personas están bien, entonces, sí, vamos, les llevamos a un lugar aparte. En este caso, puede ser el departamento de consejería, o puede ser la la inspección, el departamento de inspección, donde que ya separo a los chicos, los llevo hacia este lugar, trato de tranquilizarlos, pues, y ahí sí emito este informe al departamento de consejería, esto fue lo que observé, esto fue lo que pasó, y ahí ya el departamento de consejería, pues, ya hace su labor, ya hace su trabajo de hacer una intervención con estos chicos y ya más una entrevista más detallada, y vamos a saber ahí el porqué, qué pasó, qué fue lo que sucedió, y qué motivó, pues, a que se desate este conflicto y esta pelea con los chicos, ¿sí? Entonces, ahí podemos evidenciar que yo, como docente observador, no investigué más allá de lo que necesitaba, y no estoy pregunta y pregunta y revictimizando a los estudiantes, sino simplemente hago mi labor, cumplo mi trabajo hasta ese punto, y remito inmediatamente para que el departamento de consejería haga su trabajo y su labor. Ya, ya, doctora Grace, por aquí, Unidad Educativa Balsamaragua, nos pregunta, por favor, ¿podría explicarnos de manera precisa el protocolo cuando es del padre que falta de palabra o acción al docente o autoridad de la institución? ¿Cuándo agrede de manera oral o a través de sus acciones al docente o a la autoridad de qué manera se puede proceder? Ya, cuando es una, un caso de violencia, en este caso. ¿Al docente? Al docente, ¿verdad? Ajá. Institucional. O autoridad. Ajá. Sí, bueno, como ya les había manifestado, nosotros tenemos que regirnos en este caso al protocolo. El protocolo realmente está bastante claro, ¿no? Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecta un presunto caso de violencia contra un personal de la institución, igualmente, ¿no? Elabora su informe, sí, de reporte. Yo, como por, en este caso, pues, docente, soy un docente y tuve una violencia. En este caso, el padre de familia vino, me agredió, me insultó, me ofendió. Inclusive, pues, quién sabe, se fue a las manos, ¿sí? Uy, yo elaboro este informe e indico con una carta, esto pasó al señor tal, 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 tal. Pues, me dijo esto, sí, elabora al DC. Entonces, el DC acompaña, interviene, sí, trabaja con este familiar, con esta persona, sí, de ahí elabora o planifica algún, si es necesario, pues, realizar un informe técnico. Este informe técnico es el informe que yo, mediante la valoración, por ejemplo, si hubo violencia física, yo determino que hubo violencia física, expreso esto en el informe, sí, comunico a la autoridad educativa para garantizar y activar cualquier protocolo. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Esto pasó en una institución donde que una madre de familia agredió verbalmente a un profesor. Entonces, inmediatamente se realizó la respectiva intervención del DC, emitió su informe y este informe fue presentado a la autoridad y también enviado a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos. Entonces, ahí la Junta Metropolitana emitirá, pues, sus medidas preventivas, sus medidas precautelares y qué fue lo que pasó aquí, pues, que a la señora, en este caso, le prohibieron el ingreso o la entrada a la institución por este mal comportamiento, sí. Más o menos eso es la ruta o lo que se debe seguir cuando se presentan estas situaciones de violencia por parte de padres, madres o representantes hacia un personal de la institución educativa. Sí, está bien. Aquí Narcisa Criollo nos comenta de que a su hijo de cinco años sufrió violencia física, pero que jamás se siguieron estos protocolos que usted comenta y que la alternativa que tuvieron fue retirarle y ponerle en otra institución. Bueno, en ese caso, ¿qué tipo de violencia se generó ahí? Es una violencia de negligencia u omisión porque no se siguieron las rutas específicas, los protocolos a seguir. En este caso, ¿quién determinó? ¿Quién vio? ¿Quién observó que el niño fue violentado, que el niño fue agredido físicamente? ¿Algún profesor? ¿Cómo fue la situación? ¿Dónde se vio la situación? ¿Alguien, algún adulto? Si es que fue también, no me comenta si es que fue dentro de la institución, en el aula, en el recreo. Entonces, cualquier persona, como ya les había manifestado, que evidencie este tipo, el profesor de violencia, el profesor, el compañerito mismo, un profesor de educación física, el señor de apoyo, ¿sí? Cualquier persona de la comunidad educativa que observe esto, está en la obligación de informar lo sucedido. Está en la obligación de informar lo que ha pasado para que se activen inmediatamente, como ya les había manifestado antes, el momento que yo detecto e informo que esto está pasando, inmediatamente se activan las rutas y protocolos para poder hacer el proceso debido, ¿sí? En este caso, esta persona que tal vez evidenció, que tal vez vio, que tal vez observó, no dijo nada, se quedó callado, padre, madre, no pudo evidenciar esto, entonces lo que determinaron es, pues, cambiarle a este niño de institución, ¿sí? Y no se siguió la ruta y protocolo establecido. Gracias, doctora Grace. Por aquí Amanda Marcalla nos pregunta, ¿qué sucede si un niño de 11 años comete violencia a sus padres de manera repetitiva, ya que realiza compromisos y acuerdos con el estudiante y con los padres, pero se continúa con la violencia? ¿Qué se debe de realizar en esta situación? Bueno, en este caso estamos hablando de una violencia intrafamiliar, en este caso producida por el hijo, ¿sí? Por el hijo, por el menor de edad. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Habría que hacer un análisis interno de ese hogar, de esa familia, porque no estamos cumpliendo, a mi vista así preliminar, como estamos, como usted expone el caso, estamos viendo que no hay un cumplimiento de roles, ¿sí? El cumplimiento de roles de padre, de madre, y la falta de respeto, en este caso del hijo, hacia sus progenitores. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el padre de familia? Esto está pasando dentro de la casa, ¿sí? Y habría que hacer una investigación, el padre de familia tendría que ya poner una denuncia, ¿sí? Para poder ver qué podemos o qué actos o qué pasos vamos a seguir. En el caso de la institución educativa, tendría que ya, si estoy reiterativo, ya haber hecho un análisis del departamento de consejería del problema o la dificultad familiar, en este caso del chico del hogar, y de esa manera, pues, poder seguir las rutas y acompañamiento necesario para el comportamiento adecuado de este adolescente, y que los padres de familia, pues, logren otra vez determinar o coger el control del hogar en las normas y las reglas establecidas. Ya, gracias doctora. Por aquí Marilyn nos dice que, por favor, si nos podría volver a explicar la ruta de inspección, porque los docentes comunican a inspección y no requieren hacer el informe. A ver, ¿en qué casos específicos? Porque como habíamos dicho, todos estos actos de disciplina, de inasistencia, de atrasos, de abandono, de abandono de la institución, ¿sí? De tareas no realizadas, todos prácticamente siguen el mismo régimen, ¿no? El docente-tutor, por ejemplo, nos vamos a enfocar en este, digamos, la tarea, ¿sí? No realiza las tareas. Comúnmente se nos da estos casos en el trabajo diario, ¿no? Estudiantes que no hacen la tarea, yo le envío la tarea, no me realizan, no me traen, no me presentan, ya le pido una vez, ya le pido dos veces y no me presentan la tarea, ¿sí? Yo como docente, ¿sí? Mediante una hoja de reporte, al docente-tutor, si soy de otra área o si soy el docente-tutor, ¿sí? Inmediatamente al representante. ¿Por qué? Porque yo ya una vez, dos veces, ya hablé con el chico, yo ya tal vez con este chico yo hice un compromiso individual con él, personal, donde que mira, hijo, no me falles otra vez, mira, te estoy mandando las tareas, comprometete a entregarme la tarea, en fin, ¿no? Ya no hubo este logro, no hubo este avance, llamo inmediatamente al padre o al representante, igual, comunico, informo la dificultad que se está presentando y elaboro un compromiso. Señor padre de familia, señor representante, por favor, esta es la dificultad que se está presentando. su hijo no me está presentando tareas, no tengo notas para su hijo, por favor, ayúdeme en casa, que él haga que realice las tareas. Usted, pues, está en la libre decisión de recomendarle cualquier estrategia que el padre pueda utilizar en casa para que pueda generar este cambio en el estudiante, ¿sí? Usted tiene ese compromiso en vista de que no una vez, dos veces, otra vez, irrumpe el estudiante. Entonces, sí, el tutor, si no hay respuesta, reincide mediante la hoja de reporte con todo lo que usted ha hecho, las estrategias que usted utilizó, el acompañamiento que le dio al padre de familia, las estrategias que le dio al estudiante. No hay un avance, no hay un cambio. Usted, mediante una hoja de reporte, ahí sí al DS, porque el DS ya aquí emite, pues, decide qué es lo que está pasando en la familia, por qué no hay un cumplimiento de roles, si hay alguna situación familiar, que el chico, pues, está presentando esta dificultad y el DS continúa con su trabajo. Si necesita de una remisión externa por la dificultad detectada dentro del ambiente familiar, ¿sí?, donde necesitamos ya un acompañamiento específico, un acompañamiento ya profesional, ¿sí?, de otras instancias, entonces, pues, ya el DS hará su debido seguimiento. Y lograremos de esta manera, trabajando en conjunto, con un tiempo determinado para trabajar estas nuevas estrategias, lograr el cambio que necesita la estudiante. Está bien, doctora Grace. Bueno, aquí Sonia Mendoza nos comenta un caso en particular. Dice, ¿qué hacer cuando hay dificultades de patria potestad entre abuelitos y madres? Si un niño que siempre vivió con sus abuelitos tiene la mamá y con la policía se lo lleva al niño, ¿qué rol tiene el docente en este proceso? Si esto sucedió en vacaciones y la Junta Cantonal llama al docente, ¿de qué manera puede ayudar el docente en estos casos? Ya, como usted mismo lo manifiesta, esta es una situación o una dependencia ya de otras instancias, ¿no? Y si el proceso ya está avanzado y ya está remitido a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, son ellos los que de alguna manera imparten y mandan o envían las directrices o las acciones a seguir. Usted como docente, usted como inspector, usted como dependiente de la institución educativa, debe regirse a esas disposiciones. Como usted manifiesta, si ya está este proceso o esta dificultad en la Junta Metropolitana, ellos ya nos emiten unas disposiciones que nos indican el niño vive con tal o cual persona, esta persona es la que está encargada de su cuidado, es la que está encargada de su irresponsable, pues es responsable del cuidado del niño y mediante eso nos amparamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que me emita la Junta Metropolitana es a lo que yo me voy a regir. Si ahí me dice que el niño vive con la madre y la madre es la responsable, pues solo con la madre yo trabajaré, solo con la madre yo tendré este acercamiento. Si viene el abuelito, si viene la abuelita, la ley no me permite enviarle a este niño. Las dificultades familiares que tengan son completamente apartes y la ley lo determinará. Pero yo me rijo a lo que me dice la ley, a lo que me dice la Junta Metropolitana, y aquí no me nombra a su abuelito, no me nombra a su abuelita, me nombra a la mamá, y la mamá para mí es el representante legal. Y así ustedes se evitan, pues, de cualquier dificultad o cualquier problema legal que se pueda presentar, porque simplemente usted le dice con el papel, eso sí es importante, que el departamento de consejería ayude en este caso, porque el departamento es el que maneja más, ¿no? Y a quién se dirige o quién emite. Me imagino que tal vez ya hubo algún proceso de estos que había mencionado antes, donde que el departamento ya determina que hay una dificultad familiar y se deriva a las instancias correspondientes, y de eso se generó estas medidas precautelares. Entonces, el DCE tiene el conocimiento, pues, y nos avala en este proceso. Gracias, doctora Grace. Bueno, ahorita damos paso a que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si es que pueden, alcen la mano para darles paso. Tenemos a Marco Gallego. Señor Marco, transmítanos su duda. Sí. Buenas tardes. Disculpe que te moleste, por favor. Buenas tardes. Doctorita, yo tenía una inquietud de algo que pasó en la institución donde dio la labor. Un compañero docente en la hora de clase le quita un paquete a un chico y el paquete era de droga. El profesor sale del aula, llama a la policía que está a unas dos cuadras de la institución, llega a la policía, bajo yo como inspector, yo bajé por lo que vi a la policía que ingresó a la institución. Y mientras tanto, han tenido el diálogo el profesor con la policía y cuando yo llego, el policía le dice, licenciado, disculpe, nosotros como policías no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer una requisa, no podemos quitarles absolutamente nada. Así es que mejor no se haga problema, mejor devuélvanle el paquete. Y el muchacho se fue riendo. Como los chicos, era un chico de tercero bachillerato. Como los chicos saben cuál es el procedimiento, cuáles son los protocolos que hay que seguir. Salimos a las siete de la noche. Más abajito de la salida, le cogen al profesor unos tres muchachos que no eran de la institución y le amenazan. Y más luego, más de noche, le llaman a la compañera psicóloga del DC, igual amenazarle si es que ella sigue el procedimiento. A tal punto que la compañera del DC tuvo que enseguida pedir el cambio y le cambiaron a otra institución. ¿Qué debemos hacer nosotros como docentes? ¿Cómo estamos protegidos? Gracias, doctora. Muchas gracias por ese caso. Casos excepcionales. En este caso, como usted nos remite, pues es una falta. Yo lo veo desde ese punto de vista, desde la autoridad máxima, que es la policía, que está para resguardarnos, está para protegernos. Y si no confiamos en la policía, pues quién más nos va a apoyar y nos va a dar sostenimiento en estos procesos, ¿no? Por eso es importante, en este caso, la ruta que nos manifiesta. Ustedes cumplieron con la ruta, le detectaron, hicieron el debido proceso, pero si ya por parte de la policía no hubo este acompañamiento o no hubo esta apertura para ayudarnos, pues ya no sé si ustedes fueron también a la fiscalía y pusieron y el debido proceso debió seguir, en este caso, llamar al representante, informar lo que está pasando, hacer un informe técnico y esto pues firmado por la autoridad, emitir inmediatamente a la fiscalía para que la fiscalía pues tome las medidas necesarias de la misma manera a la Junta Metropolitana para que también sientan, ustedes me dicen cómo podemos protegernos. Ese es el protocolo que nos manifiesta, que nos dice qué es lo que debemos accionar. ¿Sí? Entonces, y como ya les había dicho anteriormente, pues cuando se producen estos acontecimientos, estas situaciones, es importante la premura con la que se activen las rutas y protocolos y con la que nosotros trabajemos inmediatamente y cumplamos con estos pasos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le puedo decir. Lamentablemente, la situación que usted me comenta, aquí la policía no tuvimos el apoyo de la policía, pero hubiéramos seguido el debido proceso, ¿sí? Y tal vez el estudiante no se hubiera salido con la suya, en este caso, como usted manifiesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, hubiéramos seguido el proceso de la misma manera como está establecido en las rutas y protocolos. Es un caso excepcional, es un caso que se sale de alguna manera de lo que está reglamentado o lo que está dispuesto por las rutas y protocolos que debemos hacer, ¿no? Son casos que ya a veces se nos salen de las manos, pero ¿qué es importante? Usted manifiesta que este joven era de tercero de bachillerato, estaba próximo tal vez a terminar sus años escolares, pero ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el trabajo, sí, de prevención, nos queda el trabajo de no esperar que vuelva a suceder actos como estos. Entonces, nos toca trabajar con la institución, con el profesorado, con los estudiantes, para que esto pues de alguna manera no se vuelva a repetir. Eso es lo que yo le puedo manifestar. Gracias, doctora. Y bueno, si es que alguien más quiere hacerle alguna pregunta a la doctora, puede alzar la mano o si no, ya damos por concluida esta ronda de preguntas. Alguien que desea hablar puede activar su micrófono. Bueno, veo que, a ver, aquí en el chat, Graciela del Pilar dice, el problema es que procedieron mal a nosotros donde trabajo nos pasó lo mismo, pero yo llevé al joven al rectorado y ellos se encargaron de hacer todo. Nuestro trabajo es informar inmediatamente a la autoridad. Ellos pusieron la denuncia en fiscalía, en el distrito educativo y el chico fue sancionado por las autoridades competentes. Gracias por su comentario y bueno, ahorita vamos a dar paso a un video que la doctora Grace preparó para que todos los docentes puedan reflexionar acerca de este video. ¿Me permites hablar, Dayanita, antes de presentar el video? Claro. Sí, como nos decía Dayanita, al finalizar, pues en vista de que ya no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por este espacio que nos permitió de alguna manera establecer este tipo de relaciones, de conceptos, de conocimientos en forma general, ¿sí? Yo dichosa y gustosa de poder trabajar con ustedes y poder expresar los conocimientos o lo poco o experiencia que uno se tiene, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, como les dije, gracias a ustedes por estar interesados en este proceso, interesados en este aprendizaje. El video que les vamos a presentar es un video muy motivacional, muy bonito es desde el ámbito educativo y desde el ámbito de mi labor como docente en el que pues están plasmadas todas sus actividades, todo su trabajo, todo su esfuerzo, ¿sí? El cariño que depositan ustedes a diario cada día con su labor, con su planificación, con sus estrategias, en fin, ¿no? Entonces, todo ese cariño, todo ese afecto que ustedes tienen hacia su profesión y hacia sus estudiantes está plasmado en este video que espero que lo disfruten y bueno, pues si es que hay comentarios del video después, pues ahí estaríamos conversando. Que lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias.